Este es el tren que va para el Gran Cañón de aquí de la ciudad que se llama Williams en Arizona El tren es un recorrido más o menos de dos horas de aquí a Gran Cañón Hay unas gentes que almuerzan y se regresan por la tarde y hay otras que se quieren dormir y regresan en el tren de mañana La única forma de llegar acá es llegando de Phoenix, manejando o de Las Vegas Y el tren está ya casi, casi, casi por partir La parte de la estación Y la mayoría de esta gente se queda en este hotel acá Y el autobús de nosotros también se encuentra por acá Esta es la zona del hotel Aquí está el restaurante, está la tienda para compras, por supuesto Y este es el autobús donde andamos Y creo que somos los únicos ahora que he llegado aquí en el autobús Y el autobús es el autobús Ahora, en el caso de nosotros, la gente se recogen en el autobús Y ya se hace lo demás de Gran Cañón Y particularmente nosotros vamos a estar allá dos noches Las locomotoras son viejas y ahora usan el diéselo y ahora usan el diéselo